¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Y si recién llegas al canal, esta información es para ti, ya que tenemos Discord oficial para la comunidad, gameplays variados de vez en cuando en la plataforma morada y noticias de videojuegos en el canal secundario. Links en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, comencemos. Pues bien, lo primero que necesitan tener en cuenta serán los puntos de maestría, y estos se farmean sencillamente manejando. Pueden tirarse desde una colina, empezar a derrapar, andar a altas velocidades, romper muros, varillas, lo que quieran. Todo esto les va a ir sumando a ustedes una especie de cadena de puntos, y al final cuando completen un nivel, van a obtener un punto de maestría. Para este truco necesitan 5 puntos de maestría, con lo cual no es muy complicado. Por cierto, si necesitan alguna ubicación donde poder farmear puntos tranquilamente, aquí en esta parte no hay casi nada con lo que se puedan estrellar. Así que sería un buen punto de inicio para los que no saben cómo hacerlo. Ahora, sumando al anterior, hay una manera adicional para farmear mucho más rápido estos puntos, aunque también tiene un poco de suerte. Y es que luego de que ustedes avancen solo un poco en la historia principal, van a comprar su primer casa. Y ya con eso, van a poder desbloquear las canciones de habilidad. Que básicamente puede pasar en cualquier momento, escuchando cualquier emisora, en la cual él o la DJ les diga algo así como Esta será una canción de doble puntuación o algo así. Y ya con eso, como pueden ver en pantalla, empezarán a duplicarle los puntos. Así que como les decía al principio, realmente obtener los puntos de maestría no es para nada complicado. Ahora a ver, una vez ya hayan farmeado los puntos de maestría, sencillamente es hora de comprar nuestro Jeep Willys. Para esto no me voy a largar tanto, simplemente váyanse al autoshow y allá encontrarán en los últimos puestos al Jeep Willys. Puede ser que inicialmente no tengan mucho dinero, pero aún así con el dinero que inician de por sí, ya les alcanzará para comprarse por lo menos uno. Eso sí, por si acaso y por si son nuevos llegando al Forza, no vayan a ir a la casa de subastas para comprar uno de estos Jeeps. Porque el truco solo funciona cuando el carro es absolutamente nuevo, así que no pierdan su dinero. Una vez estén conduciendo su Jeep, simplemente váyanse a la parte de maestrías y como verán, compren la primera, la segunda y la que está arriba de esa, que será el super sorteo. Y aquí es donde se ve la magia, teniendo en cuenta que el Jeep Willys solo nos costó 40.000 créditos, esto es, por lejos, la mejor forma fácil y rápida de obtener créditos. Eso sí, hay una forma aún peor de obtener créditos, pero ya sería glitchando el juego y bueno, realmente no me dan muchas ganas de hacer eso. Si ya de por sí me siento sucio mostrándoles esto, no voy a hacerlo con lo otro. Y esto es lo que van a hacer cada que puedan, cogen sus 5 puntos de maestría y compran sus Jeep Willys y hacen el super sorteo. Y así hasta que se cansen o necesiten usar los puntos de habilidad en otra cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden hacer luego de que hayan terminado con sus Jeep Willys? Primero, pueden regalárselo a alguien random tal cual como están viendo en pantalla y eso les va a desbloquear un logro. Eso sí, no lo hagan siempre, no sean tan cochinos de regalarle un carro usado y ya que no sirve para nada a otra persona. Solo háganlo una vez. La segunda opción que tienen simplemente es llevarlo a la casa de subastas y ponerlo y bueno, que alguien caiga que no haya visto este video ya no es culpa de ustedes. Y la tercera, que es la que yo recomiendo cuando ustedes ven a la sección de mis autos y seleccionen el Jeep Willys, van a tener la opción de simplemente quitarlo del taller. Y esto será la forma más eficiente de deshacernos de esa porque digo, de este carro. Y como ya sabrán, en alguna parte del video estará la palabra oculta y las dos personas que la logren escribir sin editar el comentario serán saludadas en el próximo video. Y dicho esto, hermanitos gamers que ya van racha y Leonardo Zavala, muchas gracias a los dos por su apoyo. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta pronto.